Quienes vivieron el triunfo de Chile, por primera vez. Después de muchos años de espera. Entre amigas. En el turno. Solos. En el estadio. En la cabina. ¡Alexis! ¡Alexis y la Copa América! ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón de Copa América en un partido dramático! Quienes quieren revivir la historia. Copa América Centenario. Exclusivamente por El 13. Copa América.